Música Sean bienvenidos a Estación Blaugrana Estamos aquí en un nuevo post partido después de esta gran victoria del Barça 4 a 0 sobre el Osasuna Antes de ir con el análisis del partido vamos con la alineación Que fue Ter Stegen en portería, en defensa Jordi Alba, Eric García, Piqué y Dani Alves Medio campo conformado por Busquets, Pedri y Gaby Y la delantera fue Ferran Torres, Aubameyang y Dembélé Nos presentamos, soy José Alberto y estoy con Marcos ¿Qué tal? Un partido bastante hermoso, un partido redondo, perfecto, increíble Lo de hoy del Barça, sin complicaciones atrás, sin sorpresas de nada Un partido en donde para mi Dembélé se salió totalmente Un partidazo de Dembélé, dos goles de Ferran Torres, gol de Ricky Puch Partidazo de todo el equipo Algo que hace, ya lo estábamos esperando, ya se había visto bastantes esbozos de buen fútbol Pero lo de hoy si fue un destrozo total a los Osasuna Sí, creo que fue un partido bastante redondo Y algo que hay que destacar es que se venía de un resultado no muy positivo En la Europa League, ese 0-0 contra el Galatasaray Pues había dejado un poco mal las impresiones y se había puesto en duda otra vez Que si este Barça de Xavi iba por buen camino Pero creo que hoy nos confirma al mil por ciento de que este Barça de Xavi va por súper buen camino O sea, el partido de hoy fue un partidazo, una gran victoria Esto, como ya lo hemos dicho en otros postpartidos, esto ya es el Barça Y pues la verdad se agradece ver este tipo de partidos Hoy el equipo estuvo proponiendo en todo momento Como tú lo dijiste, los Osasuna prácticamente no estuvo presente en área contraria Realmente todo el partido fue del Barça, más del 70% de la posesión Y unas grandes participaciones de todos Hoy Xavi rotó mucho al equipo Fue por eso que Ricky Puig tuvo oportunidades También Minguesa, Braithwaite que entró al final Entonces yo creo que fue un partido muy muy bueno del Barça Hay que destacar que la jugada, el gol de Ricky Puig fue una gran jugada Ricky que debe aprovechar estas pocas oportunidades que tiene dentro de la alineación Para demostrar el jugador que es, que es bien sabido que en este canal somos muy de Ricky Puig Nos encanta como juega y bueno, hoy ese gol yo personalmente lo celebré como nunca Porque es un gran jugador, a mí me gusta mucho Ricky Puig y creo que es un jugador totalmente ADN Barça De los más ADN Barça que hay en la plantilla y puede tener un gran rol en este Barça de Xavi Es lo que yo creo, hoy lo demostró y con continuidad yo creo que puede hacer grandes cosas Al igual que Gaby, que Nico, que Pedri, que Frankie de Jong Y no hay que olvidarnos de todos los que hay en esa posición Porque también ya muchos hoy pueden empezar a decir Ay es que ni se extraña a Frankie O ay es que Nico ni se extraña y lo ha hecho mal O sea, se olvidan de las buenas cosas y se quedan con lo malo Y yo creo que hay que pues ser como que Tener una visión más grande de todos los jugadores que tiene el Barça Y todas las posibilidades que tiene Sí, y es lo bueno de tener estos jugadores A Nico, Gaby, Pedri, Ricky, Frankie Es lo bueno, o sea, ahorita puedes decir Qué buen partido hicieron ellos, no se extrañaron Pero realmente cuando ahorita el Barcelona Cuando están los que hoy no jugaron También lo hacen bien Es decir, creo que Xavi ha potenciado Sobre todo en el medio campo Creo que era algo vital en el Barcelona Porque el juego del Barcelona depende muchísimo del medio campo Y todos estos jugadores aportan muchísimo a la plantilla Ya sea si están entrando de cambio o son titulares Independientemente de quién sea Todos deben de aportar Hoy le tocó a Pedri, Gaby y Ricky Después le tocará a Frankie, a Nico Y así ir rotando Lo de Ricky Puch Para mí era totalmente mental Totalmente Que Koeman había acabado Con todo el potencial que tenía Ricky Puch Acabó mentalmente con él Esa es la realidad Y por eso no rendía en el campo como rendía Hoy, bien dices Ricky Puch tiene que aprovechar las oportunidades que tenga Porque ese run run de que se puede ir cedido Y así Sigue estando Esperemos Yo no quiero que se vaya Ricky Puch Porque creo que puede seguir aportando Creo que en el medio campo Nada más la incorporación de Kessie Para que pueda rotar con Sea uno más en el medio campo Que pueda rotar en esas posiciones Obviamente la posición en la que juega Es más en la posición de Sergio Busquets Pero también puede aportar como interior Es decir El Barcelona tiene muy buen medio campo Para mí Como decía Mr. Seitan en uno de sus videos El mejor medio campo del mundo Y es que es así Cualquiera de los jugadores que tiene el Barça Ya lo quisiera Cualquier otro equipo en Europa Sí, es que es una Es un medio campo muy muy completo Y en concreto De lo de Ricky Puch Pues fueron un conjunto de circunstancias Que no le favorecieron mucho La principal fue Koeman Porque Koeman llegó justo en el momento Donde Ricky debía Como que Pues tener más evolución Dentro del Del juego Porque venía de una temporada Donde Se Tien sí lo usaba A pesar de lo que muchos dicen Se Tien sí Metía a Ricky Puch Incluso de titular en muchos partidos Y después con Koeman Pues desapareció totalmente Ya por una Una cuestión personal No es que no tuviera nivel Porque Ricky Yo creo que siempre que entraba Con Koeman Las pocas veces Lo hacía muy bien Incluso Sí Totalmente era personal No era De que no tuviera capacidad Exacto Y aparte Que Koeman te venga a decir Que un jugador no tenga una capacidad Pues No Para mí no tiene tanta validez Como que lo venga a decir Xavi Sí, exacto Exacto Que Xavi tampoco lo va a decir jamás Porque Jamás va a evidenciar Como lo hacía Koeman Pero bueno Es otra cosa Sí, no El chiste es Con Ricky De que El nivel Creo que nunca se ha puesto En duda Cierto Sector Sector de la afición Es hater De Ricky No sé por qué No sé por qué La verdad No sé por qué Porque yo nunca he visto Un partido que digas Ay Ricky Que mal jugó La verdad Yo no Nunca he visto un partido Que sí Muchas veces no ha estado Tan acertado En las pocos chances Que ha tenido Puede ser Pero En muchos otros En la gran mayoría Es que o sea Exacto La gran mayoría Ha estado bien Los partidos Que ha estado Ha estado bien Obviamente no va a estar Bien todos los partidos Así como no ha estado bien Todos los partidos Pedri Así como no ha estado bien Todos los partidos Frenky Gabi Nico Sí, no Es decir O sea Son jugadores Que se pueden equivocar Y se van a equivocar Exacto Y también Ya que la gente Empiece a exigir cosas A un jugador De 21 años Que viene de cantera Que lo destrozaron Anímicamente El entrenador pasado Pues es otra cosa Que ese es el problema Que hemos dicho aquí De las redes sociales Del Barça Que en muchas cuentas No son del Barça Y nada más se dedican A reventar jugadores O lo son Pero no saben Decir las cosas Que son Que son buenas Solo ven las cosas malas Sí, exacto Sí Y que sin continuidad Pues también No puedes esperar Una participación Así increíble Que insisto En la mayoría De las ocasiones Ricky lo ha hecho Muy bien Y ha respondido La verdad es que ha respondido Yo creo que De no tener a un técnico Como Koeman En la temporada pasada O de si Koeman Hubiera contado Con Ricky Puch Ahorita las circunstancias Serán muy diferentes Para él Porque yo creo que Estaría en la condición Que está ahora Gaby, Pedri, Nico Etcétera Y pues Es eso O sea Simplemente que Esto no era cuestión Del nivel Sino de Una cuestión personal Y ya después Que se reflejó En cierto sector De la afición Pero bueno Yo sinceramente Espero que Ricky Siga a un buen nivel Que siga en el Barça Porque yo creo que Si alguien Alguien Tiene las características Para jugar en el Barça Es Ricky Puch La verdad Entonces Y aparte que Se lo merece O sea Se lo ha ganado Por todo lo que Ha sufrido Todo lo que Ha trabajado Sí Y agregándole Las cualidades Que tiene Ricky Puch Que es innegable Y que no lo quiera ver Pues ya Es Es que ya Es un enajenado De que odia a Ricky Puch Sí, sí, sí Ese ya es puro hate Pero Yo espero que Que esto siga así Que Ricky tenga oportunidades Para destacar Y para tener su lugar Dentro del Barça Igual dentro de la selección española O sea En general Que sea un jugador Que crezca Porque se lo merece Porque lo ha hecho muy bien Y siempre ha respondido Esa es la verdad Quien diga lo contrario Pues que Está muy bien Que piense lo que quiera Y También Algo que Hay que destacar El día de hoy Es Los goles de Ferran Que Ferran ya empieza A tener esa Pues esa definición Que tanto pedíamos En el momento De tirar contra Portería Y muy bien Ferran Termina siendo El jugador del partido Y que bueno Que ya está Ya está encajando Todas esas Y Dembélé Que las asistencias Que mete Yo creo que Son algo que Muy pocos jugadores Tienen Como lo dijo Xavi Que un Dembélé Bien Trabajado No lo dijo literal Así Pero eso se refería Que un Dembélé En esa posición De extremo Puede ser El mejor En su posición Del mundo Si Y lo de Lo de Ferran Hoy Fue una exhibición Muy buena De Ferran Torres Y lo que Es exactamente Eso que dice Es lo que se le pedía La definición Hoy Mete el penal Otro penal Muy bien ejecutado Como contra el Napoli Y la definición Esa que tuvo En Frente al portero Que decía 10% De posibilidad 90% 90% Fue un golazo Lo de Ferran También la asistencia De Dembélé Hoy un partidazo De Dembélé Cuando tenía que defender Bajaba Presionaba Hace mucho Bueno Creo que jamás Había visto un partido Así de Dembélé Hoy jugó Los 90 minutos Dembélé Y que partidos Se marcó El Dembélé Un partidazo Verdaderamente Para mi creo que El jugador del partido Era Dembélé Pero Ferran Torres También Hoy su actuación Fue bastante buena Si yo también lo creo Porque Dembélé A pesar de que no metió gol Esas asistencias Y en general Como estuvo en el juego Ya con las Todas las que tu mencionaste Ahorita Tanto en Presionando Y atacando La verdad Dembélé Partidazo Yo también coincido Que fue el jugador Del partido Pero entonces Yo creo que El mensaje Está claro El mensaje Está claro Y es Que no por un resultado Ya nos vengamos Abajo Completamente Porque Después del jueves Contra el Galatasaray Como que había mucho Otra vez Ese negativismo En el Barça Eso que no permite Avanzar Entonces que sigamos Confiando Yo creo que Xavi nos ha dado Todos los argumentos Para confiar en este Barça En cada partido Nos los da Y pues hay que seguir Apoyando esta plantilla También Ahora me he encontrado Ahorita hace unos minutos Después de este partido Me he encontrado Con comentarios Que también como que Burlándose De que Metió a Ricky A Braithwaite A Minguesa Que son jugadores Que supuestamente Que no Como que si fueran Los malos del equipo Y yo no lo veo así O sea yo la verdad Creo que El Barça tiene Muy buena plantilla Y también yo creo Que la afición Debe apoyar más En ese sentido Y no estar atacando así Menospreciando jugadores Porque La misma afición El mismo club Muchas veces Son los que Devalúan a los jugadores Si exacto Entonces Y regresando A lo de Dembélé Quería apuntar esto Es una lástima Que Dembélé Se haya puesto así En cuestión De su renovación Porque Para mí Es muy válido Que hubiera renovado Porque lo que Está aportando Después de toda Esta vorágine De su renovación Creo que ha sido Bastante destacable Lo que ha hecho Dembélé Si Y hoy Es uno de los mejores Partidos que le he visto A Dembélé Si 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 Muy muy buen partido Dembélé Y es una Es una lástima Que esto De su renovación Se haya hecho Como se hizo Por las dos partes Tanto por parte Del Barça Y eso De que no le iba a dejar jugar Y que tal Y como se manejo eso Tanto de la parte De Dembélé De exigir Ese tipo de cosas Si Es una lástima A mí me queda claro Que Dembélé La siguiente temporada No va a estar No va a estar A Adam Matarore Tenemos Ya podría estar La incursión De Abde Un poquito más Así que Si Dembélé Se va Tampoco es El fin del mundo Lo que está aportando Si es muy bueno Es lo que esperábamos Si se va a quedar Hasta final de temporada Y se va a ir gratis Pues que Haga lo que está haciendo Ahorita Y Ya que pase Lo que tenga que pasar La siguiente temporada Pero También Me uno al mensaje Que dices De que ya no debemos De De reventar Cierto sector De la afición Sobre todo En Twitter Barça Porque se dedican A reventar A cuanto jugador Que hace uno Al partido Ya le estaba pasando A Ferran Que hoy otra Ahora son Alabanzas A Ferran Torres De esas mismas cuentas Que primero le tiraban Hoy son Alabanzas A Ricky Puch Que mucho sector De la afición De Barcelona Como nosotros Sabía que Ricky Puch Es un jugador Muy válido Para jugar De titular O entrar de cambio Si Es un gran jugador Y es esta Esta dualidad Que tu dices Un día Ferran Y Ricky Son los mejores jugadores Del mundo Y al día siguiente Son lo peor Que le puede haber pasado Al Barça Y se tienen que ir Así es Así es Están las cosas En muchos sectores De la afición Del Barça Y eso yo creo Que no es bueno Es muy malo Pero Intentamos difundir Este mensaje De apoyo Al equipo De disfrutar Ya Por fin Poder ver Este Barça Ganando bien Ganando fiel A su estilo Y demostrando Lo que es Que es El Barça No es cualquier equipo Es el Barça Y hay que seguir así Por esta línea Yo confío Ciegamente En Xavi Lo sigo haciendo Incluso Si el jueves Nos eliminaran De Europa League Yo sigo Firme Con la chavineta Yo no me bajo De la chavineta Y pues A seguir apoyando Al equipo Es lo que hemos dicho Aquí en cada pospartido Y lo que seguiremos diciendo Porque creo que es Lo que se tiene que hacer Si Como dijimos En el pospartido Pasado El Barça Necesita De todos De lo mejor De nosotros Como afición Y de lo mejor De los jugadores Y cuerpo técnico Y directiva Y todo Necesita lo mejor De todos nosotros Para poder salir de esto Si Así es Así es Pero bueno Hemos llegado al final De este video De este pospartido Espero que les haya gustado No olviden dejarnos En los comentarios Que opinan De este partido Como vieron al Barça El día de hoy Suscríbanse Denle like Compartan el video Compartan el canal En la descripción Les dejamos nuestras redes sociales Para que nos sigan Nosotros nos despedimos Visca el Barça ¡Suscríbete al canal!